Yadira Carrillo hizo esta revelación La actriz de grandes telenovelas Yadira Carrillo, esposa de Juan Collado, quien se encuentra preso en la Ciudad de México, se encuentra mal de salud. Yadira comparte que ha pasado unos días complicados a causa de su salud. De hecho, ya lo había dicho semanas antes y pese a que ha estado atendiéndose, no se mejora. Estoy muy enferma de la espalda, ayer me tuvieron que inyectar. Pese a que su esposo Juan sigue preso, ella ve todo con mucho optimismo y fe, y no está dispuesta a darse por vencida y opina que siempre hay que echarle muchas ganas a la vida. Por otro lado, su suegra, la mamá de Juan, también está muy delicada debido en gran parte a que no puede ver a su hijo Juan, debido a la situación que se vive. Pero eso sí, espera que tanto ella como su familia se encuentren bien para seguir enfrentando esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias!